La mañana de este martes fue bastante amarga para los comerciantes de la Galería Renacer de Yoyeo, de que al llegar a sus locales se percataron que en el 7 de ellos habían ingresado a robar. Los delincuentes habrían realizado la técnica del forado e ingresaron al segundo piso, donde estos malhechores se dieron un verdadero festín, de que ingresaron a la Galería Comercial y entraron a los diversos locales, en su mayoría de jóvenes emprendedores que habían invertido en realizar sus compras para el Día del Papá, por lo que este robo les afecta aún más. Cuando aparecí acá en el local, que esto es de una amiga, me di cuenta que romperon un pedazo de madera, nada, se metieron y sacaron toda la mercadería anual, a la que llegó anoche y todo eso. Prácticamente eso estaba embalado y lo que era de mayor valor, que eran los perfumes, desaparecieron todos. Cosas que ya venían onda para el Día del Papá, con esa intención, con ese fin. Los delincuentes se demoraron un largo tiempo y escogieron los productos que se llevarían ingresando a los siete locales comerciales de esta galería por las planchas de madera, lo que además de las pérdidas les genera una inseguridad a estos jóvenes comerciantes que apostaron por vender sus productos en este centro comercial de Benidaromos de Yoyeo. Llegamos y nos encontramos con la sorpresa hoy día en la mañana y ¿qué queréis que te diga? Terrible, porque es todo el esfuerzo que ha puesto uno, cada uno de nosotros somos nuevos en este rubro, entonces es terrible, uno se siente súper mal. ¿De acuerdo con lo que ustedes han observado? ¿Cómo operaron? Empezamos a mirar y nos dimos cuenta que por arriba esta galería tiene segundo piso, por arriba, yo creo que por medio del estacionamiento, se entraron y bueno, nos hicieron forado acá a tienda y se pasaron. En la sumatoria de los artículos robados, las pérdidas son millonarias para estos comerciantes, de que los delincuentes se arrasaron con todo lo que se les cruzó por el camino, donde Carabineros realizó las pericias correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este hecho que afectó a siete locales comerciales de la galería Renacer de Yoyeo.